El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavil Preside en este evento el maestro Alejandro Obran y Lojosa, director general del Infonavil El licenciado Fernando Ortega Bernés, gobernador constitucional del Estado El ingeniero Edgar Hernández Hernández, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Honorable Congreso del Estado Hace unos momentos en nuestra reunión de sustentabilidad existen problemas en la vivienda sin duda Pero la vivienda que se encuentra en este Estado es muy afortunada por las condiciones que existen en el mismo Hoy venimos a firmar un convenio de suma importancia Porque sabemos que el tema del mantenimiento en la vivienda, en las unidades habitacionales Es uno de los grandes problemas Es muy importante poder financiar una vivienda Pero sumamente importante es poderla mantener Que incorporen al progreso a todos los que están en desventaja Ante esto, diseñamos de la mano con los desarrolladores de vivienda Una política que permita acelerar la inversión en construcción de vivienda Teniendo por eje tres objetivos Primero, contribuir a reactivar la economía y empleos que genera el sector de la construcción Segundo, aumentar la oferta de vivienda para equilibrar los costos de acceso a todos los ciudadanos Tercero, fortalecer el ambicioso plan de vivienda de nuestro gobernador, el licenciado Fernando Ortega Bernés Y precisamente, como parte de esta política Se decide asegurar para el futuro de nuestro gobierno Y de los demás gobiernos municipales que vienen La recaudación del predial acompañada de los créditos de Infonavit Y respeto al señor director general de Infonavit A quien desde hace mucho tiempo Lo unen lazos de afecto con este Estado Y es que así se generan condiciones para enfrentar de mejor manera El surgimiento de nuevos desafíos Para superar y para atender con eficacia las demandas de la sociedad Lo digo de manera particularmente subrayada Precisar la importancia de estrechar la identificación del ciudadano con su entorno Pero además de enfatizar su papel como factor de cambio y de solución De las problemáticas que nos aprenden Todos los campechanos tenemos la gran responsabilidad de contribuir Para mejorar todos los sistemas para la agilización de trámites Que hay que realizar ante los gobiernos municipales Y aprovecho este momento así como para felicitarnos Pedirles que cederemos el paso Porque algo que le pega muy duro a los indicadores de competitividad Es la burocracia Es lo tardado Y lo verdaderamente desalentador Que resulta para promotores, constructores de vivienda El encontrarse a veces con barreras infranqueables Música 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 Gracias.